España. Las lenguas cooficiales y los dialectos. ¿Qué lenguas se hablan en España? ¿Español o castellano? Esta es una pregunta que surge en debates y muy a menudo en las clases de español. Entonces, ¿cuál es el término correcto para referirnos al idioma que se habla en España y en otros países de Latinoamérica? ¿Aprendemos español de España o castellano de Castilla? El Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE dice al respecto lo siguiente. Para designar la lengua más común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. Sin embargo, se recomienda oficialmente usar el término español, ya que se refiere de modo más directo a la lengua que hablan en la actualidad unos 580 millones de personas, 483 millones de ellos nativos. Y así lo reconocen también los demás países del mundo que en sus propias lenguas designan nuestro idioma con el nombre de «Spanish», «Spanish», «Españolo», «Español», etc. Castellano frente a español. ¿Es castellano sinónimo de español? El castellano surgió para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media y se ha mantenido en el tiempo para referirnos a la lengua común del Estado español, independientemente de algunas lenguas cooficiales que conviven en otras autonomías, como el catalán, el gallego o el vasco, entre otras. También el artículo tercero de la Constitución Española lo contempla así. El castellano o español es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Por lo tanto, en España, tanto castellano como español se refieren a la lengua, son sinónimos. Se pueden usar indistintamente. Suso y Yuso, la cuna del castellano. En San Millán de la Cogoya, 40 kilómetros de Logroño, la capital de La Rioja, se encuentra el conjunto monástico de Suso y Yuso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí, hace más de mil años, se escribieron los primeros textos en castellano, conocidos como las Glosas Emilianenses. Hoy en día es uno de los lugares, junto con Valpuesta en Burgos, donde se conservan los documentos más antiguos escritos en castellano. Por este motivo, al pueblo de San Millán de la Cogoya se lo llama la cuna del castellano. El monasterio de San Millán de la Cogoya, del siglo VI d.C., fundado por el santo del mismo nombre, se convirtió en uno de los centros culturales más importantes del sur de Europa y de la evolución del latín vulgar. Hoy en día, muchos peregrinos de la ruta Jacobea hacen un alto en el camino para visitar este grandioso conjunto monástico, constituido por las abadías de Suso y Yuso, las cuales forman parte también del camino de la lengua castellana, junto con otros lugares como Santo Domingo de Silos, Salamanca y Valladolid. ¿Sabía usted que…? Las glosas emilianenses son las primeras notas en castellano y euskera. Se trata de pequeños textos que los monjes copistas medievales anotaban en el margen de las páginas a modo de aclaración cuando encontraban dificultades en entender los textos en latín. En Europa y durante la Edad Media, los monjes copistas eran los encargados de mantener el legado escrito de la Antigüedad y su tarea era copiar los códices y manuscritos a mano. Datos. El crecimiento del español en el mundo. Según un informe sobre la lengua española, el 7,6% de la población mundial habla español, lo que la convierte en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Asimismo, aproximadamente 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en 110 países y en todos los niveles de enseñanza. En Europa, Francia, Italia, el Reino Unido y Alemania, por este orden son los países con un mayor número de estudiantes de español. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, después del inglés y el chino, y se espera en los próximos años un crecimiento aún mayor en las redes sociales. Además, se espera que en 2060 Estados Unidos sea el segundo país hispanohablante del mundo, después de México, ya que casi uno de cada tres estadounidenses será hispano. 1. El español es la lengua oficial del Estado español. En cambio, el castellano es sólo el dialecto que se habla en castilla. Falso. En España, castellano y español se refieren a la lengua. Son sinónimos. Se pueden usar indistintamente. 2. En San Millán de la Cogoya, hace más de mil años, se escribieron las primeras notas en castellano. Por eso se lo considera la cuna del castellano. Verdadero. 3. Alrededor de 22 países en el mundo enseñan en sus centros educativos español como lengua extranjera. Falso. Alrededor de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en 110 países. Lenguas cooficiales y dialectos en España. Como ya hemos explicado antes, la lengua oficial en España es el español o castellano, indistintamente. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez qué otras lenguas y dialectos se hablan en España? Se lo contamos a continuación. Lenguas cooficiales en España. Las lenguas españolas que coexisten junto al castellano o español y que son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas son el catalán, el valenciano, el gallego, el vasco y el aranés. Estas se hablan respectivamente en Cataluña e Islas Baleares, Valencia, Galicia, País Vasco y el Valle de Arán, provincia de Lérida. El castellano, el catalán, el valenciano, el aranés y el gallego son lenguas románicas derivadas del latín evolucionado. Sin embargo, el vasco, también llamado euskera, es la lengua viva aislada más antigua de Europa. Según los lingüistas, no está relacionada con ninguna otra lengua viva y su origen aún se desconoce, por lo que la hace única en Europa. ¿Dónde se hablan estas lenguas? El catalán se habla en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Islas Baleares, entre otras. Asimismo, el catalán es una de las lenguas regionales más habladas en la Unión Europea. Es el idioma oficial de Andorra y se habla en algunas zonas de Italia, como en Cerdeña y también en Perpiñán, en el Pirineo Oriental de Francia. Cinco palabras en catalán curiosas. Cataluña recibe muchos visitantes de todo el mundo para disfrutar de sus paisajes, su cultura, su gastronomía y su lengua. Aquí le damos cinco palabras o expresiones en catalán muy habituales y coloquiales con su definición en castellano para que empiece a practicar esta lengua. Se usa como despedida entre amigos, conocidos o familiares. Por ejemplo, ¡Apa! ¡Adeu! ¡Venga! ¡Adiós! Dos Petonet Besito. Se usa de manera informal entre personas cercanas y expresa afecto, amor, respeto. Por ejemplo, ¡Demá nos veiem! ¡Un petonet! ¡Mañana nos vemos! ¡Un besito! Tres Nen Es un término que se usa para llamar la atención del receptor, sobre todo para referirse a alguien próximo. Se asemeja a la palabra tío, pero nen también significa niño o muchacho. Por ejemplo, ¿Qué pasa, nen? ¡Qué pasa, tío! O ¿Has portado al nen a la escuela? ¿Has llevado al niño a la escuela? Cuatro Plagar Significa dejar un trabajo o cesar una actividad laboral. Por ejemplo, Comencemos a las vuit y pleguemos a las dues. Empezamos a las ocho y terminamos a las dos. Cinco Bocamoll Se usa coloquialmente para decirle a alguien que es un charlatán, un bocachancla. Por ejemplo, ¡Calla! ¡Que ets un bocamoll! ¡Cállate! ¡Que eres un bocachancla! Gallego o galego El gallego no se habla solo en la Comunidad Autónoma de Galicia, sino también en comarcas limítrofes de Asturias, León y Zamora. Alrededor de tres millones de personas hablan esta lengua que comparte el 90% del lésico con el portugués. Cinco palabras gallegas bonitas. La lengua gallega tiene mucha sonoridad y algunas palabras son muy entrañables. Hemos seleccionado cinco que le gustará conocer y aprender. Uno Esta palabra se usa para denominar a la tortuga y en un ámbito coloquial a las personas que son muy lentas. Por ejemplo, Vas más lento que un sapoconcho. Vas más lento que una tortuga. O Un sapoconcho es más rápido que a ti. Una tortuga es más rápida que tú. Tres Polvo Es la palabra gastronómica por excelencia en Galicia y se refiere al pulpo. Por ejemplo, Eu quero polvo a feira. Quiero pulpo a la gallega. Cuatro Aperta Es un abrazo y se utiliza como gesto de cariño y para despedirse y ahora más que nunca, debido a la pandemia, se usa de manera simbólica. Por ejemplo, Déme una aperta. Me dio un abrazo. Cinco Sentidiño Significa tener sentido común, ser sensato, ser responsable. Y ha sido una palabra muy usada durante toda la pandemia en Galicia. Por ejemplo, Ahora tienes que hacer las cosas con sentido común. Vasco o Euskera En la actualidad, el vasco o Euskera se habla como primera o segunda lengua en las tres provincias del país vasco. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. También en Navarra, en el enclave de Treviño, Castilla y León, en el valle de Villaverde, Cantabria y en algunas zonas del sur de Francia. Un dialecto es una variación del idioma principal usado de manera local en un área geográfica determinada. En España existen gran variedad de dialectos. Entre los más hablados están el aragonés, se habla en varias zonas de Aragón. El leonés, se habla en zonas de Salamanca, Zamora, León, Valencia y Valladolid. El bable, se habla especialmente en las zonas rurales de Asturias. El andaluz, hablado en Andalucía, Ceuta y Melilla. El canario, hablado en las Islas Canarias. El extremeño, hablado en partes de Extremadura y Salamanca. El murciano, hablado en la región de Murcia, tiene similitudes con el andaluz, extremeño, aragonés y valenciano. Algunos de estos dialectos provienen directamente del latín, es decir, evolucionaron de forma diferente y paralela al español. Otros son variedades de la lengua española, es decir, surgieron a partir de esta. A continuación, haga el siguiente ejercicio. Diga si es verdadero o falso. 1. Las lenguas cooficiales de España son el catalán, el valenciano, el gallego, el aragonés y el andaluz. 2. Las lenguas cooficiales de España son el catalán, el valenciano, el gallego, el vasco y el aranés. 2. El gallego lo hablan unos 3 millones de personas y comparte el 90% del léxico con el portugués. 3. El dialecto murciano es igual que el andaluz. Falso. El dialecto murciano tiene muchas similitudes con el dialecto andaluz, pero no es igual. Un modismo es una expresión fija cuyo significado no siempre puede deducirse de las palabras que lo componen. Se trata de un uso lingüístico que permite concentrar una idea en pocas palabras y transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua. Seguidamente, le presentamos algunos modismos relacionados con el tema del mes. Elija la definición correcta. 1. No tener pelos en la lengua. Se refiere en este caso a... A. Decir las cosas de forma directa y clara. B. Una enfermedad de la lengua. C. No tener el sentido del gusto. La definición correcta es la A. Decir las cosas de forma directa y clara. Por ejemplo, le dije con sinceridad todo lo que pensaba sobre ese asunto tan grave. Yo no tengo pelos en la lengua. 2. Hablar por los codos. En este caso se refiere a... A. Tener habilidades especiales con los brazos. B. Hablar demasiado. C. Hablar en voz muy baja. La definición correcta es la B. Hablar demasiado. Por ejemplo, estoy agotada de escuchar a tu hermana. Habla por los codos. En este apartado le damos algunos consejos prácticos y muy breves para que aprenda la ortografía sin esfuerzo. Si no es una conjunción adversativa y se usa para contraponer un concepto a otro. Por ejemplo, no estudias, sino que trabaja. Si no, usualmente introduce una oración condicional. Por ejemplo, si no estudias hoy, no aprobarás el examen. Le damos unos trucos fáciles para utilizar Si no, junto o si no, separado. 1. Si se puede intercalar entre el sí y el no algún elemento sin que se pierda el sentido de la frase, entonces se usa Si no, separado. Por ejemplo, si tú no estudias hoy, no aprobarás el examen. Si él no quiere, no iré. En este caso, el pronombre personal no cambia el sentido de la frase. Por tanto, es correcto Si no, separado. 2. Pero también se pueden distinguir a través de la entonación. La conjunción adversativa Si no es átona, mientras que el no, en la expresión Si no, conserva su tonicidad característica y se lee Si no. Ahora elija la opción correcta. 1. De verdad, no es que no quiera. Si no, si no, que no puedo hacerlo. De verdad, no es que no quiera. Si no, que no puedo hacerlo. Si no, junto. 2. Si no, si no, llega a tiempo, se perderá la graduación de su hijo. 2. Si no, si no, llega a tiempo, se perderá la graduación de su hijo. 3. Si no, separado. 3. No te dije que hicieras la comida. Si no, si no, que me dieras la receta. 4. No te dije que hicieras la comida, sino que me dieras la receta. Si no, junto. 4. No te preocupes si no, si no, puedes hacerlo. 4. No te preocupes si no, puedes hacerlo. 5. Si no, separado. Un país para enamorarse. A continuación, le damos algunos aspectos de la cultura española que le ayudarán a conocer mejor el país y a su gente. 5. Herencia árabe. En el corazón de la famosa Alhambra de Granada se encuentra el Patio de los Leones. Su nombre viene de una fuente en el centro del patio que mandó construir Mohamed V en el siglo XIV. 6. Consta de doce leones por cuya boca mana el agua. La cultura musulmana es inseparable de la historia de España. Dejó su huella no solo en el arte, sino también en la lengua y las costumbres. No es ninguna sorpresa. Los primeros grupos árabes llegaron a la península ibérica en el año 711. Después comenzó una larga guerra para retomar el control cristiano, pero no fue hasta 1491 cuando cayó el último reducto árabe, Granada. Ha escuchado parte del tema de portada Herencia árabe. A continuación, escoja la alternativa correcta. 1. La cultura musulmana. A. Es inseparable de la historia española. B. No tiene que ver con la historia española. La respuesta correcta es la A. La cultura musulmana es inseparable de la historia española. 2. Los árabes dejaron su huella. A. En la lengua, pero no en las costumbres ni en el arte. B. En la lengua, las costumbres y también en el arte. La respuesta correcta es la B. Los árabes dejaron su huella en la lengua, las costumbres y también en el arte. 1. Siesta. Echarse una siesta. 1. Una actividad de lo más saludable, según reconocen los expertos. 2. Echarse todos los días una siesta de unos 20 minutos, no más, reactiva la mente y hace que uno sea más productivo. 2. Sobre el mito de que los españoles siempre dormimos la siesta es sólo eso, un mito. 3. Sólo el 18% de los españoles reconoce dormirla todos los días. 4. El concepto de siesta procede de la hora sexta del latín, tiempo comprendido entre las doce y las quince. 5. Nació en el siglo XI y proviene de una de las reglas de San Benito, reposo y tranquilidad durante esas horas. 6. Esta costumbre se extendió y comenzó a adoptarse en muchos otros monasterios y entre la población que comenzó a llamarla siesta. Recuerde que el tiempo de siesta es sagrado. Ni se le ocurra llamar por teléfono o hacer ruido entre las dos y las cuatro de la tarde. Puede echarse una siesta o dormir la siesta como prefiera. ¿Ha escuchado parte del tema de portada? La siesta. A continuación, escoja la alternativa correcta. 1. La palabra siesta viene... A. De la herencia árabe. B. Del latín. La alternativa correcta es la B. La palabra siesta viene del latín. 2. ¿Durante la hora de la siesta es recomendable? A. Visitar a los vecinos para aprovechar el tiempo libre. B. Dejar en paz a la gente porque la hora de la siesta es sagrada. La alternativa correcta es la B. Durante la hora de la siesta es recomendable dejar en paz a la gente porque la hora de la siesta es sagrada. La guerrilla es una táctica de guerra que consiste en pequeños grupos de hombres armados que se mueven rápidamente sobre el terreno y atacan de forma inesperada a un enemigo mucho mayor. El término nació en España durante la Guerra de la Independencia contra la ocupación de las tropas de Napoleón Bonaparte. El pueblo español, menor en número y peor armado que el ejército francés, se organizó en guerrillas en toda la geografía española y logró la victoria frente a Francia. Ha escuchado parte del tema de portada, guerrilla. A continuación, escoja la alternativa correcta. La alternativa correcta es la B. La guerrilla es una táctica de guerra empleada por los españoles durante la guerra contra Napoleón. Tradiciones deportivas Aupa España es fiesta. Tenemos locas y divertidas tradiciones que celebramos en honor a vírgenes y santos o sin ningún motivo. Muchas de estas fiestas tradicionales, como los encierros en los San Fermines, tienen su origen en las tareas del campo. Casi siempre son competiciones. Se trata de saber quién es el más fuerte, el más rápido, el más intrépido, o incluso quién silba más alto y claro. Ecos ha reunido algunos de estos juegos tradicionales. ¡Vamos a descubrirlos! Las traineras Ni de Oxford, ni de Cambridge. Ni reman sobre el Támesis. Las traineras son embarcaciones que se usaban para pescar sardinas en el Cantábrico y que pronto se usaron para competir. Las regatas comenzaron en 1856. Hoy compiten 13 remeros y un patrón por embarcación. Castells Esta tradición catalana es patrimonio inmaterial de la humanidad. Los castells son torres humanas y tienen su origen en las zonas rurales de Tarragona. En Valencia, al Jemesí, existe la musheranga, que tiene un sentido religioso. Unas y otras son espectaculares. Trabajo en equipo. Concentración, fuerza, agilidad, equilibrio, música y color. ¡Vivan los castells! Colcada y jaleo en Menorca En San Luis y Mahó, en Sesalines, las fiestas en las Islas Baleares tienen el caballo como protagonista. Lo más llamativo es el jaleo, ver cómo los jinetes hacen bailar a los caballos que levantan las patas y giran en calles y plazas llenas de gente. ¡Impresionante! Carreras de Sanlúcar Se celebran desde 1845 en Sanlúcar de Barrameda. Son carreras de caballos que tienen uno de los escenarios más bellos del mundo. Puesta de sol en la playa de Sanlúcar. Las carreras no tienen hora fija. El horario depende de las mareas. Los cancheros, navateros, almadeiros o rayers. El río que nos lleva es una novela de José Luis San Pedro. Un merecido homenaje a estos hombres que bajan los troncos de árboles cortados en la montaña hasta la serrería usando el río. Se unen varios troncos y se forma una precaria embarcación. Esta tradición se continúa hoy como una fiesta o competición. En Castilla se llaman gancheros. En Aragón, navateros. En Navarra, almadeiros. Y en Cataluña, rayés. Este año se celebra la edición número 12 del concurso de Silbo Gomero. El silbo es una manera de comunicarse en esta isla canaria. Un complejo lenguaje donde cada sonido se corresponde con una letra. Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Si le interesa el tema, hay una película rumana, La Gomera, en la que un mafioso quiere aprender el silbo para escapar de la policía. Lucha canaria. En la lucha canaria, lo importante es desequilibrar al enemigo y hacerle caer al suelo. Muy similar es la lucha aragonesa y el sumo japonés. En este juego no hay llaves, hay mañas. Una curiosidad, el reglamento se hizo en Cuba en 1872. Pelota vasca. Juegan dos personas. También se juega en parejas que se sitúan frente a una pared y se pasan la pelota haciendo que ésta rebote antes en la misma pared. La cancha tiene de 30 a 54 metros. Se puede jugar con raqueta, con cesta o con la mano. Ha sido deporte olímpico de exhibición en cuatro ocasiones. Levantadores de piedras. ¿Se imagina levantar una piedra redonda de 329 kilos? En el País Vasco se compite levantando piedras de distintas formas y tamaños. Puede empezar a practicar con las de 100. ¡Es el mínimo! También cuenta el tiempo y la cantidad de veces que uno levanta la piedra. Cortes de tronco. Típico del norte español. En el País Vasco y en Castilla y León es donde está más extendido. Los troncos se cortan en el suelo con hacha o sierra, aunque en la modalidad australiana el tronco se corta subido en el árbol. Usted ha escuchado Tradiciones deportivas a UPA. A continuación diga la alternativa correcta. 1. Los castells es una tradición catalana, vasca y es patrimonio inmaterial de la humanidad. Los castells es una tradición catalana y es patrimonio inmaterial de la humanidad. 2. El reglamento de la lucha canaria se hizo en Japón, Cuba y es muy similar a la lucha aragonesa. 2. Arte con Eñe. 3. Seguimos con los temas de la especial. España, un país para enamorarse. A continuación hablaremos del arte con Eñe. ¿Quién no conoce a Picasso, Velázquez o Goya? Vamos a ver quién es quién en la pintura española y por qué. Nos situamos en 1492, cuando los reyes católicos acaban con ocho siglos de dominio árabe, unen el territorio y al mismo tiempo se descubre América. España crece, llega a ser un imperio donde no se pone el sol. Y esto se traduce en influencias que van y vienen en riqueza, terreno abonado para el arte. Comenzamos con un autor casi español, el greco, 1541-1614. Doménico Teotocopoulos llega a Toledo en 1577. Tiene 36 años. Desarrolla una pintura única, con colores vivos, eléctricos, mientras que sus figuras se alargan y retuercen cada vez más. Le consideran precursor del expresionismo por obras como La visión de San Juan, 1609-1614, que es su última obra. Francisco de Zurbarán, 1598-1664. Pintor de temática religiosa. Fantásticas las calidades de las telas de sus monjes y santos. Trabaja en Sevilla. Por eso parte de su obra llega a América. De Zurbarán también interesa la composición. Simple, geométrica, de formas puras. Cubismo, casi. Lo vemos en San Serapio, 1628. O San Hugo, en el Refectorio de los Cartujos, 1655. Diego Velázquez, 1599-1660. Es un referente de la pintura universal, precursor del impresionismo. Destaca su capacidad de crear atmósfera, su pincelada suelta, la ternura y sensualidad del trato a los personajes y su retrato psicológico. Todo esto se ve en Las Meninas o en Pablo de Valladolid. Que entusiasmó a Manet. Luego pintó el Pífano. Francis Bacon usa su retrato del Papa Inocencio X como base para uno de sus cuadros. Muere con 61 años. Pintó poco. Unas 120 obras. Su cuadro Vista del Jardín de la Villa Médici en Roma es ya impresionista. Francisco de Goya, 1746-1828. Es la unión entre dos siglos, precursor de las vanguardias, del expresionismo y la abstracción. Goya tiene una lenta evolución. Hasta 1799, con los caprichos, no surge el gran pintor. En 1814, pinta el 3 de mayo en Madrid. En 1819, compra una casa a las afueras de Madrid, donde pinta sus mejores obras cargadas de mensaje. Son las pinturas negras. Perro semi-hundido, que es pura abstracción. Saturno devorando a su hijo. Su pincelada es suelta. Su temática desgarradora. Expresionismo brutal que continúa Antonio Saura. A continuación, haga el siguiente ejercicio. Le damos información respecto a uno de los cuatro pintores antes mencionados. Averigüe de quién se trata. 1. Este pintor trabajó en Sevilla y en sus obras se dedicó mucho a temas religiosos. 2. Nació en Aragón y luego pasó muchos años en Madrid. Por sus técnicas y sus temas, se le considera un pionero y hasta una referencia para pintores modernos. Famosos son, entre muchas otras obras, sus ciclos. Por ejemplo, las pinturas negras. Francisco de Goya. 3. Uno de los más famosos, de los clásicos, de los que no pueden faltar en un museo como el Prado en Madrid. Y no falta. Destaca su obra Las Meninas. 4. Este pintor es conocido por desarrollar una pintura única con colores vivos. Vivió en Toledo y su nombre hace referencia a su país natal. El Greco. Ecología. Recicla tu aceite. Escuche atentamente el siguiente texto. Recicla tu aceite. El aceite de oliva virgen extra es 100% zumo de aceituna. Es magnífico para nuestra salud y base de la dieta mediterránea. En España hay 340 millones de olivos y se cultivan 260 variedades de aceitunas. Los españoles consumen al año solo de aceite de oliva virgen extra 138 millones de litros. Saludable, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con el aceite usado? Muchos litros terminan en las tuberías. Y esto es un gran problema, pues un solo litro de aceite contamina miles de litros de agua. Por esta razón, Madrid ha instalado más de 500 contenedores donde el aceite usado se puede reciclar y transformar, por ejemplo, en jabón o biocombustible. Usted ha escuchado Panorama España. Recicla tu aceite. A continuación, haga el siguiente ejercicio. Le damos algunas palabras, pero siempre hay una que no corresponde con las demás. 1. Olivo, aceituna, aceite de oliva, jamón. Jamón no tiene que ver con las demás. 2. Contaminar, zumo, dieta mediterránea, salud. Contaminar no tiene que ver con las otras palabras. Museo al aire libre. Escuche atentamente el siguiente texto. Panorama Latinoamérica. Museo al aire libre. En el norte de Colombia, bañada por el mar Caribe, se encuentra la ciudad de Barranquilla. Allí está el colorido y carnavalesco Barrio Abajo, un lugar donde se respira el aroma de los ancochos de la cocina local, los juegos tradicionales, como las cartas y el dominó, y el ritmo de la cumbia. Sus casitas de colores se mezclan con los murales de arte urbano con motivos tradicionales y modernos. Y en las calles se vive la rutina y la alegría de su gente. No se equivocan quienes llaman a Barrio Abajo el Montmartre colombiano. Todo esto forma parte de la esencia de este barrio y del proyecto de la Red Departamental de Museos del Atlántico para convertir a este pintoresco lugar en el museo a cielo abierto más grande del mundo. Un museo diferente que va más allá del arte. Usted ha escuchado Panorama Latinoamérica Museo al aire libre. A continuación, diga si es verdadero o falso. 1. Un museo al aire libre es otra cosa que un museo a cielo abierto. Falso. Es lo mismo. Son dos expresiones distintas para la misma cosa. 2. Barrio Abajo se encuentra en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la costa caribeña. Verdadero. Un viaje para el alma, que nos habla de su viaje por México. Después de cinco años y medio sin vernos, emprendí el viaje a Ciudad de México una semana antes de Navidad, en 2017, para encontrarme con mi querido amigo Jorge, de Baja California Sur. Nos habíamos conocido en la Universidad de Múnich como estudiantes de enseñanza de lenguas modernas y solíamos mantener el contacto por Skype y correo. Las tías oaxaqueñas de Jorge nos habían invitado a pasar la Navidad con ellas en Oaxaca de Juárez, la capital del estado de Oaxaca. Partimos a medianoche de la terminal de autobuses Tapo, en Ciudad de México, y seis horas después llegamos a nuestro destino. En el corazón del centro histórico de Oaxaca, el Zócalo, esperamos el amanecer. Era la primera vez que veía cómo la Nochebuena, originaria de México, crecía en la tierra en forma de arbusto. Sus flores rojas, en forma de estrella, adornaban la plaza que todos los días se convierte en lugar de paseo y donde tradicionalmente tiene lugar la Noche del Rábano, el 23 de diciembre. Me quedé con la boca abierta al ver las figuras de rábano que crean los participantes para ese concurso. A dos cuadras del Zócalo se ubica el mercado 20 de noviembre, donde uno encuentra muchísimos productos tradicionales del estado, como por ejemplo, sarapes, chocolate, quesillo y tasajo, carne de res salada, fresca o seca. Y donde se pueden probar los deliciosos platillos de influencia indígena. Entre mis favoritos están muchas variedades de tortilla, como el sope o la talluda, cubierta de frijoles, refritos, verdura, queso y según el gusto de cada quien, tasajo o chorizo y salsas de chile. Desde el mercado se puede caminar hasta la cima del Cerro del Fortín, parque estatal y una de las varias elevaciones que rodean la ciudad. A lo largo del trayecto se encuentran árboles de eucalipto y el guaje, planta leguminosa de la que la ciudad heredó su nombre. Además, ofrece una vista panorámica espectacular al valle, el cual acoge la ciudad de Oaxaca. Otro lugar que conocí con Jorge fueron las pirámides precolombinas de Monte Albán. Durante su apogeo, Monte Albán fue el centro sociopolítico de los zapotecas durante casi mil años. A pesar de ser un emblema que aparece en el billete de 20 pesos mexicanos, antes de mi viaje no sabía nada de esta zona arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Desde la parada del autobús al pie de la montaña y a unos 10 kilómetros al oeste de la ciudad, subimos la vía pavimentada hasta que un trabajador del Museo de Monte Albán nos dio aventón. Debido a la altura de los escalones de la gran plaza, es recomendable llevar un sombrero para protegerse del sol. Estoy segura de que Jorge y yo regresaremos pronto a Oaxaca, esta vez casados. Usted ha escuchado Cuaderno de viaje, Oaxaca de Juárez, un viaje para el alma. Diga si es verdadero o falso. 1. Anete y Jorge se conocieron trabajando en la Universidad de Múnich. 2. Anete y Jorge viajaron en verano a Oaxaca para visitar a sus tías. 2. Anete y Jorge viajaron en verano a Oaxaca para visitar a sus tías. 3. Montalbán es un lugar histórico que aparece en todos los billetes mexicanos. Falso. Montalbán es un lugar histórico que aparece en los billetes de 20 pesos mexicanos. La Iglesia del Conenco para visitar a sus tías. 3. Montalbán es un lugar histórico que aparece en las bicicletas. 4. Montalbán es un lugar histórico que aparece en la presidencia closerando a sus tías. 4. Montalbán es un lugar histórico que aparece en esos tías. 5. Montalbán laoster Halo . 6. Montalbán es un lugar histórico que aparece en el momento histórico. 6. Montalbán es una detalla de los Bolsos norteamericanosrangeaswu. Gracias por ver el video.